Era así una vez una niña que se aburría mucho y le dio por inventar cosas. ¿Qué hace? ¡Cocas como las sin cafeína! Pero, como le parecía muy mala idea, inventó para el futuro. Mejor. ¡Cinco años más tarde! ¡Ya he tenido otra idea! Date la vuelta que esto es prohibido. ¡Ya está! ¡Trapatilla no va a durar! ¡Cincuenta años más tarde! ¡Cincuenta años más tarde! Pensando en su hora de la muerte, inventó un invento muy práctico. ¡Ay! ¡Ladio mía! Ya pronto, ¿cómo que me transporte la tumba? ¡Eso es bueno! ¡Ay, pijines! ¡Ya está, ya está! ¡Hala! ¡Inventó el transporta tumbas! ¡Tumba en la vigilia, quiero tener una tumba! ¡Yo voy a una tumba, maja! A ver, a mí me voy a decirme que este cacharro, ¿eh? ¡Cincuenta euros! ¡Pasad! ¡Eso no es con descuento, chamarica! ¡No! ¡Vale cincuenta! ¡Cin euros! ¡Eso no es descuento, chamarica! ¡Yo tuve que tenía que valer cincuenta euros! ¡Ciento dicho que las ventas por cincuenta euros! ¡Mi jefe! ¡Pasad! ¡Su jefe es un gilipollas! ¡La acción de mi parte! ¡Su jefe! ¡Sí! ¡Pollas! ¡Señora! ¿Usted no ha inventado esta caja? ¡No más nada lo ha inventado yo! ¿Qué ha inventado esta caja? ¿Con cien años? ¡A mí no me vengas diciendo a mí, eh! ¿Con cien años? ¡Yo con cien años he inventado esta caja! ¡Ahora sí no lo ha inventado esta caja! ¡No me vengas para mí que está vindo esto! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Te digo yo! ¡A la señora! ¡Tú! ¡Yo me meto a la caja! ¡A ver, no! ¡Ya me lo pondré a mi marido, que es rico! ¡Que se llama Justín Díver! ¡Sí, señora! ¡A ti se te comen los quebrantados! ¡A la dios! ¡Sí, sí! ¡Adiós! 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 ¡Justín! ¡Necesito una tumba! ¡Dime la tumba! ¡Tú! 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 Un grado de Cidrio! ¡Adiós Majo! ¡Tú! Un grado de Cidrio! ¡Te giro Justín! ¡Oyén señora! ¿Como haremos un grado? ¡Do! ¡Que que las maderas van a montarla. Pero lo vas a montar tú, ¿no? ¿Yo? ¿Qué va? ¿Y qué le monta? Yo solo lo dejo mirar. Yo me pido la tupa y yo me pido. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Con las pulmonitas! ¡Uy! ¡Hala, vamos! ¡Bruuu! ¡Bruuu! ¡Esta fue el estudio de hoy en día! ¡Te quiero ya, Lesslie! ¡Uy! ¡Bruuu! ¡Qué malos no! ¡No! ¡A ver!